Creemos en los sueños de los jóvenes, creemos en la juventud de Carepa y nos soñamos que esa juventud sea la que cambie toda esta realidad en la que vivimos. Jóvenes talento durante los últimos dos años se ha enfocado mucho en el tema de que el joven como tal tiene un talento, listo, vamos a resaltar ese talento de ese joven. Si el chico canta, resaltamos ese talento de él, buscamos oportunidades, buscamos convocatorias, buscamos apoyo, baile, teatro, arte, tema ecológico, tema de familia, es súper importante los trabajos que hacemos con la familia porque hacemos que las familias apoyen a su muchacho, lo hacemos por los chicos pero ante todo por esos sueños que cada uno tiene, por esas ganas de vivir, por esas ganas que tenemos de que esta realidad en la que vivimos de verdad sea diferente. Nosotros como jóvenes tenemos la oportunidad de decir alto, escúchenos, está en nosotros el verdadero cambio, está en cada uno de nosotros el decir basta de violencia, está en nosotros creer en nuestros propios sueños. ¡Vuelve el sueño!